¡Hola, hola! Gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento. Mi nombre es Mireya y en esta ocasión te traigo este look en colores más rosas y es lo tuyo este 14 de febrero. Quédate a verlo. Bien, vamos a empezar con este look y para eso estuve usando esta paleta de Beauty Creations, pero puedes usar cualquier otro tono en rosa que más o menos se parezcan. Y primero voy a estar usando este de aquí que es un rosa pálido. Quizás lo recree con Bisu y ya veremos qué tal queda. Voy a estar usando una esponjita así, una esponjita, una brocha. Y vamos a estar aplicando el color en la parte externa del ojo. Bien, con eso, ahora vamos a estar poniendo este de aquí, que es un rosa más oscurito. Así quedaría más o menos. No es muy difícil este maquillaje, vamos a hacerlo rápido y facilísimo. Ahora vamos a estar poniendo el mismo color que pusimos al final, que es este. Y después vamos a poner más cerca del lagrimal este. No se ve porque es el mismo color que tiene la brocha. Con una brocha plana. Porque así siento que tengo más control, pero si te funciona una más esponjita, igual. Vamos a estarla poniendo hasta ahí, hasta esta parte de acá. Y luego aquí vamos a estar poniendo el rosa clarito. Es este de acá, que está en medio de los dos brillos. Ya limpié la brocha, por supuesto, hay que limpiarla bien. Así quedaría. Ahora, arriba estuve poniendo este color. Es un rosa brillosito con el dedito. Y vamos a ponerla aquí. Esto sí es un poco tardado. Porque no pega muy bien este brillito. Hay que estarle pasando y pasando y pasando. Hasta que obtengas lo que tú quieres. Igual nada más quieres un toque de color. No precisamente tanto brillito como yo. También funciona. Entre más le frotes, más brillos se pegan. Ahora este mismo color es el que vamos a estar poniendo abajo. Bueno, este de brillitos. Con una brochita, porque abajo va a estar un poquito difícil ponerlo así. Y donde pusimos el rosa pálido es donde vamos a poner este color. Mucho cuidado que los brillitos no entren a tu ojo. Así es como quedaría. Y ahora vamos a estar poniendo con la misma brochita. El color que está a un lado, que es este blanco. Son también brillitos. Y vamos a ponerlo en el lágrima. Con mucho cuidado. Porque se cae para todos lados. Ahora vamos a limpiar el ojito. Ay, no traje mi brocha. Bueno, aquí tengo una. Igual funciona. Ya saben, con mucho cuidado. Pero hay que tratar de quitar todos los brillitos. Ahora vamos a delinear con este. Vamos. Gracias. Gracias. Ahora de contorno y de rubor, pues estuve usando Bisu, el rubor naranjita, ya saben, el terracota, digo el toronja. Ahora voy a estar enchinando y pintando mis pestañitas y regreso. Se me estaba olvidando poner el iluminador, estoy usando Leo. Y vamos a iluminar la parte del huesito de nuestro ojito y también la parte de aquí. Aquí, pues ya tengo. Ahora de labiales te voy a dar tres opciones. El primero sería, este es un muy, muy natural, es el color fun de los mate, este es el color sueño. Te lo voy a mostrar. Así es como quedaría, como puedes ver, es un color muy natural para una salidita en la mañanita. O si te gusta el nude, ahora, algo un poquitín más rosa, sería el número cuatro de los Bisu Mate. Este es un tono más como lila, algo así. Así quedaría el look. Pero si quieres algo más fuerte, también puedes usar un rojo. Mira. También se ve bien. O un lila, este es el Bisu, de los tinta mate y el color es fantasía. Así quedaría. Puedes elegir, hay muchas opciones y puedes hacer el maquillaje a tu estilo. Para que mejor embone en ti. Y bien, así quedaría el maquillaje. Y esto será todo por aquí. Síguense cuidando por allá y nos vemos en otro videíto. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!